Con muchas expectativas, con una cantidad de reservas y de intencionalidad de venir a veranear a nuestra costa rionegrina, espectacular. Yo siempre digo que no somos nosotros los únicos. Viedma, El Cóndor, La Lobería, Bahía Crí, La Ensenada, Bahía Rosa, Caleta, Los Loros, todo el puerto, San Antonio, Las Grutas, Playa Dorada y todas las playas que tenemos desde la desembocadura del Río Negro hasta Islote Lobo. La verdad que tenemos los rionegrinos, una belleza impresionante y que tenemos muchas buenas expectativas para este año. Sí, la verdad que un día hermoso hoy en Las Grutas, el clima acompañó con el intendente dueño de casa, Adrián Casadez, pero también con la presencia de muchos intendentes e intendentas que recorrieron muchos kilómetros en nuestra querida provincia para acompañar esta apertura de temporada 21-22 de verano en Río Negro. Después de atravesar épocas difíciles en las que Turismo fue una de las actividades más golpeadas, creo que eventos como este nos jerarquizan, nos revitalizan y nos posicionan, como desde hace mucho tiempo, como uno de los destinos preferidos por los argentinos para vacacionar y pasar su rato de esparcimiento. Ahora, en esta hermosa globa del CREAR, del Ministerio de Producción también, con productores y emprendedores rionegrinos de excelencia de la zona y de distintos lugares de la provincia en el que nos están amablemente haciendo compartir su producción. La verdad, va a ser un verano épico, como dice el eslogan de nuestro Ministerio de Turismo, un verano hermoso, espectacular en Río Negro. Los rionegrinos somos muy buenos anfitriones. Tenemos una provincia desde la costa, por la estepa, los valles y la cordillera preparada para recibir a las decenas de miles de turistas de todo el país que nos van a visitar. Y creo que, así como lo dije cuando me tocó hacer uso de la palabra, quiero destacar el esfuerzo de los emprendedores, de los empresarios turísticos que fueron una actividad muy golpeada en la pandemia, pero aún así redoblaron el esfuerzo para sobrevivir, para mejorar y para prepararse para recibir a los turistas cuando todo se abrió. Así que está todo dado para que tengamos una temporada de turismo excelente. A todos los que nos estén viendo, que visiten Río Negro, desde las grutas por la línea sur, por los valles, hasta Bariloche y el Bolsón, y las demás playas de Río Negro, que se acerquen, que visiten y van a querer prendados y seguramente querer volver a nuestra provincia.